Con un caluroso recibimiento, los pobladores de la comarca Masigüe, ubicado en el municipio de Camuapa, en Boaco, le dieron la bienvenida a Monseñor Jorge Solórzano, para marchar junto a él hasta la parroquia Santa Marta, para presidir la Santa Eucaristía en honor a esta santa, que fue gran seguidora de Jesús. Monseñor Jorge Solórzano Realizó la Santa Misa, acompañado de los sacerdotes de la zona pastoral de Boaco, y en su humilía, exhortó que debemos ser amigos de Jesucristo, así como Santa Marta y sus hermanos lo fueron de Jesús. Mis agradecimientos pues a todos. Hoy Santa Marta nos enseña tres cosas, hoy yo quisiera mencionar las tres enseñanzas de Santa Marta, porque nos enseña más cosas, más de tres, muchas más, pero por lo menos hoy reflexionemos en tres cosas que nos enseña Santa Marta. La primera es que Santa Marta vivía en Betania, vivía con sus hermanos, sus hermanos de Santa Marta de la María y Lázaro. Y lo que tienen ellos de especial, la primera enseñanza que nos da es que eran amigos de Jesús, y Jesús era amigo de ellos. Así cuando muere Lázaro, lo llaman y dice, tu amigo ha muerto, y él llora por su amigo. Es decir, eran amigos. En el plan pastoral de nuestra diócesis, en este año estamos acentuando el eje comunión, la amistad. Creo que Jesús lo primero que hace es hacerse amigos. Es amigo con los discípulos, con los apóstoles, hace un equipo de amigos. Entonces, la amistad es muy importante. Dice la Biblia que el que tiene un amigo encuentra un tesoro, porque el amigo es en las buenas y en las malas. Ayer leí en el periódico, y quedé lo asustado, un titular en la página, creo que era la prensa, una odiadora, no es uno de los dos, decía en las páginas, un gran título, no en la primera, como en la cuarta página, decía un artículo, amigo disparan en las espaldas a su amigo. Le hizo un disparo al amigo, le hizo un disparo al amigo en la espalda, por detrás. Yo dije, clase de amigo. Pero hay ancianigos, ¿verdad?, que disparan por la espalda. Santa Marta, Virgen, era hermana de María y Lázaro. Eran varios de los seguidores de Jesús, y a quienes el Señor les tenía especial afecto y cariño. En el hogar de Marta, María y Lázaro, siempre había una habitación lista, y bien arreglada para recibir al Divino Maestro, cualquier día a la hora en que llegara. De esta manera, Monseñor Jorge Solorzano, festejó a esta santa, ejemplo de todos los cristianos. Con cámara de Fernando Rivas, les informó José Carlos Martínez. Monseñor Jorge Solorzano, festejó a esta santa, ejemplo de todos los cristianos.